Las autoridades para así poder realizar diversas capturas, esto en seguimiento a investigaciones que han venido en curso. Y es que para este momento ya se reportan ocho allanamientos que se realizan por parte de investigadores de la TEC de Delitos contra la Vida y el Ministerio Público. Los mismos tienen lugar en la zona 5, 17 y 18, todos ellos en busca de indicios que puedan fortalecer las investigaciones que ya han venido en curso en contra de presuntos extorsionistas y mareros. Así es que pendientes porque en los últimos días ya le hemos trasladado a usted la cobertura de los allanamientos que se han realizado con diversos objetivos. Y esta mañana pues no va a ser la excepción. Por supuesto vamos a dar el seguimiento para que usted pueda conocer los hallazgos que se registren en torno a estas acciones. Esta es información en desarrollo, así es que atentos a toda la información que le estaremos trasladando.